¿Qué es la primera feria de protección civil aquí en Tepeji del Río y en todo Hidalgo? El propósito de esta feria es compartir información con todo el ciudadano que se acerque para ver en cada una de las agrupaciones que vamos a estar ahí a qué nos dedicamos y cuál es la seguridad que le brindamos a cada uno del ciudadano en los diferentes municipios de Hidalgo. Es muy interesante, es importante la protección civil porque no solo somos un grupo sino todos los ciudadanos que componemos en cada uno de los municipios ya que mucho depende de una llamada de auxilio, de emergencia o un apoyo de acuerdo a las capacitaciones de primeros auxilios que hemos dado en los diferentes lugares de aquí, de este municipio y realmente pues es un gran apoyo para el ciudadano. El asunto aquí es hacer la diferencia entre la vida y la muerte y se supone que tenemos que sacar de nuestros conocimientos para podernos ayudar de una u otra manera. Estarán participando, ya se mandamos las invitaciones a la profesión civil del estado Policía Municipal, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Militar, Cruz Roja, Caminos y Puentes, Bomberos entre otras agrupaciones que estarán participando con diferentes stands donde estaremos solicitando información a cada uno de esas agrupaciones. La sede va a ser en la explanada de Plaza del Río Va a ser con un horario de 10 de la mañana que va a ser el inicio hasta las 4 de la tarde En el transcurso de la mañana a la tarde vamos a tener también amenizando por dos grupos de rock en tu idioma Va a estar interesante, va a ser un espacio familiar Así es que están todos los tepejanos invitados Y si ustedes desean traer a alguien de fuera pues aún así están invitados Esperamos tener alrededor de un aforo en ese horario Alrededor de mil, mil, quinientas personas en el transcurso de todo el día Los animamos y los invitamos a que participen y vengan a divertirse Les repito, es un programa familiar dirigido para todo el ciudadano que llegue ahí Van a ver que va a ser muy interesante, esperemos que vamos a dar inicio este año Y cada año esperemos contar con el apoyo de todas las corporaciones Verán que es un evento muy interesante